sentimental e intelectual que le añade, pues, al ser humano. Pero, ¿consideras tú también, quizás, que el coleccionar obras de arte es una inversión? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Hay que saber invertir. Hay que saber, pues, discernir el potencial de un artista, el peso de una obra, la calidad y cómo el artista se proyecta en el mercado, porque, como usted bien sabe, usted es un genio del marketing. En el arte se trata mucho del packaging. Es vender un concepto. Es que un artista se conduzca, pues, de manera estratégica en su arte. El artista bohemio, por naturaleza, lamentablemente a veces no puede levantar a un artista organizado que desarrolle un concepto, digamos, como Romero Brito, aunque no es de mi predilección, pero es algo que todo el mundo puede atender. Le reconoce su mercadeo, ¿no? Definitivo. Es un concepto, ¿verdad? Botero es un concepto. Claro. Ramón Oviedo es un concepto. Dionisio Blanco es un concepto, la mujer con sombrero. Sí, sí. Son cosas de esa naturaleza, pues, que para la persona que educa su ojo, identifica al artista emergente, y si tiene el poder adquisitivo, lo encamina, lo, ¿cómo se dice? You sponsor him. Lo patrocinas. Lo patrocinas. Lo acoges en tu seno y lo educas en lo que es el mercadeo del arte. Que es tan importante como la ejecución del arte en sí. O sea, que tú recomiendas a cualquier inversionista que, además de hacer inversiones, obviamente que a corto plazo le generen beneficio, que también inviertan en obras de arte. Obviamente, teniendo en cuenta el concepto, como bien tú mencionas, y la proyección del artista, es interesante, entonces, la inversión en obras de arte. Definitivo. Y algo a considerar también al momento de invertir en arte es lo que llamamos el time horizon. ¿Cuánto tiempo, pues, usted pretende tener una obra de arte bajo su control, bajo su patrimonio? Mi colección yo no la pienso vender en los próximos 20 años. Yo tengo muchos artistas emergentes que tienen el potencial de experimentar una plusvalía significativa a través de un tiempo significativo. ¿A dónde pudieran nuestros amables Radio Escucha poder observar la colección tuya? ¿Cómo pudieran ellos deleitarse de esa colección? Desde luego. Yo tengo sobre 175 obras de arte. Y hago exposiciones regularmente en Brickell, en el área de Brickell. Yo vivo en esa área y en mi complejo hay una serie de facilidades que utilizo para, pues, compartir mi colección con el público dominicano, latinoamericano, y el público del sur de la Florida en general. ¿Tienes algún website, alguna forma de contactarte para las personas que quieran compartir contigo, comprarte, o que tú quizás le des un consejo en cuanto a las inversiones? Desde luego que sí. Mi número es 305-297-7900, 305-297-7900. Y también me puede, pues, abordar vía Facebook. Me busca por mi nombre, Jonathan Deolio. J-O-N-A-T-H-A-N, primer nombre, apellido D-A-P-O-L-E-O. ¿El apellido Deolio? ¿De dónde proviene? Bueno, se dice que fueron dos hermanos italianos que se asentaron en la parte sureste de la República Dominicana, se mezclaron con la gente, y aquí estoy yo hablando con usted. El Deolio no se entrelaza necesariamente con lo artístico, pero es un buen concepto, es un buen marketing, es un buen brand, si se quiere. Sí, 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 definitivamente. Además, yo creo que a partir de ahora, el Deolio va a tener una significación especial, sobre todo para nuestro pueblo latinoamericano, porque tú eres una gran representación de tu apellido y del pueblo latinoamericano. Gracias. Jonathan, además, va a estar con nosotros en la Semana Cultural de la Herencia Cultural Dominicana, que va a ser a partir del 22 del mes de febrero. Estén pendientes, por favor, que vamos a, por este medio, vamos a transmitir las invitaciones, y por vía mail, si nuestros radioescuchas quieren participar con nosotros, pueden llamar al 305-591-1210, y le haremos llegar las invitaciones de toda la Semana Cultural de la Herencia Cultural Dominicana. Aquí van a poder ver las obras de arte de Jonathan. ¿Qué harías tú, como joven, con aspiraciones políticas cercanas y con preparación política como la que estás tomando, para que estas personas vean diferente el futuro? No se enfoquéis en vosotros mismos, se enfoquéis en el prójimo. Enfoquéis en el prójimo. El líder se levanta por la mañana y no piensa en sus prioridades. El líder piensa en las prioridades de su generación, en las prioridades de su familia. No piensa en el yo, piensa en el tú. Es como Martin Luther King used to say, enfocar el yo en el tú. Enfocar el yo en el tú. Y como usted bien mencionó, don Enrique, la preparación es esencial. La gente busca muchas oportunidades, don Enrique. La gente busca muchas oportunidades, pero las oportunidades no se traducen en éxito, sino están emparejadas con la preparación. Un hombre muy inteligente una vez dijo que Success is the intersection of opportunities and preparation. Es donde se interseca la preparación con las oportunidades. Y también es menester puntualizar que como generación no debemos ser liderados por las oportunidades nada más. Van a haber muchas oportunidades. Oportunidades para pecar, para fallar, para echar mano de un placer momentáneo, de una gloria efímera. Pero le digo a mi generación que no seamos, pues, llevados meramente por las oportunidades, sino por un sentido de destino, un sentido de propósito, un sentido de carácter. No debemos comprometer nuestros valores éticos, morales y profesionales por conseguir ningún título, ni ninguna gloria, ni ninguna posesión material o ideológica a cambio de comprometer quiénes somos como personas. Desde luego. Bueno, Jonathan, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que son inspiradoras para la juventud. Y eso es lo que necesitamos, que la juventud reciba este tipo de mensajes. Que la juventud vaya conociendo cuáles son los valores reales, no los valores inversos que estamos recibiendo bombardeados diariamente. Gracias por tu visita, gracias por ese speech maravilloso que hiciste para nosotros. Y seguimos con nuestro programa Unicaribe en la radio. Vamos a tener con José Antonio en la próxima sección Unicaribe Educando una entrevista muy interesante con Sommer Carbusia, quien va a ser el director de la Escuela de Unicaribe de Producción y Dirección de Televisión y Cine. Y más adelante, pues tendremos nuevamente en algún momento a Jonathan cuando regrese de su viaje de preparación con algunas otras informaciones. Seguimos adelante y muchas gracias por su audiencia.